Yo sabré que ese tema, me borracho esta noche, hasta que da un poco de remate Es así, así es, borracho y loco hasta el amanecer, sufriendo y llorando por una mujer, cada quien la piensa con vos Es así, así es, borracho y loco hasta el amanecer, sufriendo y llorando por una mujer, cada quien la piensa con vos Esos hechos pa' que escanten, pa' que brinquen, pa' irle y salte, hoy me voy a emborrachar, emborrachar, quedar loco de remate Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinquen, pa' irle y salte, hoy me voy a emborrachar, emborrachar, quedar loco de remate Y no me salgan las manos Eclipse Y no me salgan las manos arriba Es así, así es, borracho de locas al amanecer Viviendo llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Es así, así es, borracho de locas al amanecer Viviendo llorando por una mujer, cada que la pienso me pongo a beber Pa' que brinque el baile instante Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, en arrojo de locas al amanecer Esto se hizo pa' que cante, pa' que brinque el baile instante Hoy me voy a emborrachar, emborrachar, en arrojo de locas al amanecer ¡Eso! ¡No va a ser, no va a ser! ¡Equipse! ¡Nos va a ser, no va a ser! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Eso! ¡Ey! ¡Gracias a los aplausos para ustedes, señores! ¡Fuerto!